Vamos a degustar el buffet libre de hoy Aquí tenemos toda clase de dulces Voy a explicar algunos si quieres Estos son de... Peradilla, de Antequera ¿Peladilla? ¿Correcto? Calidad, de Antequera, un poco hilosa Vamos al Standelisex Aquí estamos, los colores nacionales Butter Chicken Un poquito de Dalmakani Dalmakani, la típica lenteja española, pero makani Butter Chicken Aquí tenemos a Naida Y a Fernando Degustando las delicias locales Y luego, ¿qué más tenemos por aquí? Un poquito más al Nombech Nombech, explícame El Nombech tenemos un poquito de panier ¿Panier? 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 Firmale ¿Panier? ¿Panier? Pero explícame como es lo del panier Lo meten en el horno y no se funde No se funde, es un queso un poquito mágico Llamado panier aquí en India ¿Queso blanco o que no se funde? Al grill, perfecto Pero esto cuando es al grill, ¿cómo es? Tandori No, Tandori es al horno ¿Sí? Tica Tica no es la especia No Continuamos, continuamos Corto, corto Continuamos Estos son los míticos kebabs Estos son los míticos kebabs Los kebabs picantones, peligrosos No vegetarian ¿No vegetarian? No, barbecue Escrito de la manera india Barbecue 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 Botifarra Botifarra El tarragon Caracus Rolls Kebabs Spice Huey Veamos cómo haces el empate Es un marrón gigante Es un poco pizzerosa pero... y la tarda, y la tarda y el chavete 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 pao, pao, pao yo estoy comenta, comenta comenta el postre un traste hípico de hariana se llama keselfaties comprobamos y la tarta de cumpleaños La tarta de cumpleaños. La tarta está buena. Siempre he jalado un cacho y está buena. ¿Esto es humus? Vale, nos vemos. Para poner con el monte.